Otra vez el Yao Yao, que resurgió de sus elinas, visto desde el lago. La idea surge de dos hermanos, en realidad de un grupo de entusiastas, Ezequiel Bustillo, uno de ellos, y sus amigos también, que pertenecieron a la Comisión de Parques Nacionales, y tenían muy en claro lo que querían. Querían que en este lugar, este lugar fuera un hub de distribución turística de una región como la que es el parque hoy. Entonces, ya estando el parque creado, piensan en el desarrollo del hotel, y yo digo que fueron muy visionarios porque pensaron el hotel como un resort, como lo que es hoy. Es decir, la gente que venía a alojarse al hotel, se quedaba una temporada de verano entera, un mes entero o más, traían su personal doméstico, sus baúles con su vajilla, con su ropa de cama, y realmente se quedaban y disfrutaban el hotel. Hay huéspedes que ahora vienen al hotel con sus bisnietos, que han venido cuando ellos eran, que tenían la edad de sus nietos y bisnietos, a festejar su cumpleaños o simplemente a veranear, y repiten esa misma costumbre que cuando ellos eran chicos. El 26 de octubre de 1939, un incendio destruyó totalmente el edificio, reinaugurándose el 15 de diciembre de 1940. A fines de los años 70, sus puertas cerraron durante 15 años. El hotel volvió a abrir en julio de 1993 como Shao Shao Hotel Resort. En el 2007, se inauguró el ala moreno, unida al ala bustillo, por un puente panorámico que refleja la combinación perfecta entre el clásico estilo Shao Shao y el diseño contemporáneo patagónico. El hotel cuenta con 205 habitaciones, 162 en el casco original y 43 en el nuevo edificio. Es todo lo que nos hubiera gustado poder agregarle al otro edificio, y que obviamente no se puede, por una cuestión de que el edificio es patrimonio histórico municipal. Entonces la fachada no se puede alterar, y es muy difícil también desde lo arquitectónico y estructural modificar el hotel. Vale decir que surge también esa necesidad, el hotel encana el proyecto, aproximadamente le lleva dos años, dos años y medio llevarlo a cabo. El mayor desafío es que esta ala se construye mientras el hotel sigue funcionando. Para lograr darle forma a este edificio y lograr las bases correctas, hubo que dinamitar parte del terreno, porque es muy rocoso. Y el dato anecdótico de color es que cuando teníamos reuniones con eventos, buscábamos y coordinábamos con el departamento de infraestructura, los momentos de coffee break para poder hacer las detonaciones, para que no interrumpiera las reuniones y para que ninguno se asustara ni pasara algún susto cuando realmente vibraban los vidrios y el estruendo era muy, muy llamativo. Al momento de la inauguración del ala moreno, se invitó a los huéspedes tradicionales a conocer las nuevas instalaciones. Tuvimos comentarios de los más variados como a todos les gustó, pero muchos decían a mí me gustó, agradezco que tengan las ventanas, el espacio y demás, pero a mí me gusta mi 324, que es la habitación que viene usando desde hace 5, 6, 10 años, porque también pide esa misma habitación y en la medida que se pueda se lo confirmamos. Porque dice, el hotel, el bustillo tiene esa cosa de histórico, de cabaña, de ser algo más hogareño y está él que dijo, no me mueven más de acá, me quedo acá y realmente apreció todo lo que ahora tenía como bondad la habitación en cuanto al balcón, el jacuzzi, los metros de habitación. ¡Gracias!